¿Qué vamos a ver el día de hoy? Bien, vamos a reconocer cuáles son los números cardinales y los números ordinales. Como podemos ver acá en nuestras hojas, tenemos los números cardinales. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Hasta acá hemos hecho, porque son más números, ¿no? Pero hemos hecho los 10 primeros. Bien, como ustedes ven, dice acá 1, 2, 3, 4, 5, ¿no? Veamos acá en los números ordinales. ¿Qué nos dice? ¿Qué lugar en los números ordinales lo vamos a utilizar para reconocer en qué lugar estamos cada niño acá, ¿no? Mira acá, tenemos el primero, acá tenemos el primero, el número 2, el segundo, el tercero, cuarto, quinto, sexto, séptimo, octavo, noveno y décimo. Y lo vamos a reconocer que son números ordinales porque, como ustedes pueden ver acá, tenemos el número, el número natural, pero se reconoce con una bolita, un círculo. Miren acá el número 10, miren acá el número 9. Tienen una bolita, un círculo con un cerito chiquitito a su costado. Entonces vamos a saber que son números ordinales. Bien, miren acá en las dos láminas. Tenemos el 1, lo escriben 1, pero acá cuando está el primero, lo ponen primero. Es el número de orden, ordinales. Miren acá abajo, tenemos acá nuestra lista. Los números ordinales. Primero, el 1 es el primero, el 2 es el segundo, el 3 es el tercero, el 4 es el cuarto, el 5 es el quinto, el 6 es el sexto, el 7 es el séptimo, el 8 es el octavo, el 9 es el noveno o nono, también se le conoce como nono, el 10 es el décimo, el 11 es un décimo, el 12 es duodécimo, el 13, décimo tercero, 14, décimo cuarto, 15, décimo quinto, 16, décimo sexto, 17, décimo séptimo, 18, décimo octavo, 19, décimo noveno y 20, vigésimo. Pero, miren acá, si yo tengo acá el número 1, estaría acá en cardinales, pero si voy a escribir primero, entonces voy a escribirlo en números ordinales, lo voy a poner así, muy bien, así lo voy a poner. Aquí están en números cardinales, pero así lo escribiría en números ordinales, diría, primero el 1 con un 0, el segundo, sería el 2 con una bolita arriba, tercero, 3 con una bolita arriba, cuarto, acá me dice 4, sería cuarto, el lugar sería en ordinales, sería representado así, el quinto, sería acá 5 y quinto, el sexto, sería el 6 y su bolita, y así el séptimo también, el séptimo representado así, lo voy a reconocer que es un número ordinal, el octavo, el noveno o nono, y el décimo que sería así. Y como vemos acá también, el undécimo también, a ver, vamos a ver, 11 y representado así. El 12, el número 12, se escribiría en ordinales, duodécimo y 12. 13, sería décimo tercero, y ustedes van a seguir completando, como se escribiría en ordinales, décimo cuarto, décimo quinto, décimo sexto, hasta el vigésimo, que sería el número 20. Muy bien, chicos, espero que hayan podido entender las diferencias de los números cardinales, que normalmente decimos 1, 2, 3, mencionamos, contamos, ¿no? Pero los números ordinales nos van a indicar el lugar en donde están, miren, por eso lo representamos con los niños, para que podamos tener la idea, ¿correcto? Primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto, así. Muy bien, chicos, algo nuevo hemos aprendido hoy, y ahora nos vamos a quedar ahí y nos vamos a la siguiente clase. ¡Chao, chicos! ¡Chao, chicos!